Buenos Aires, 7 de marzo, F, el centrocampista de la selección argentina Fernando Gago, capitán de Boca Juniors, inactivo por una lesión desde hace cinco meses, deberá aplazar su regreso al campo tras sufrir un percance en la rodilla, a poco más de tres meses del comienzo del Mundial de Rusia, informó hoy el club. En el día de ayer durante etapa de rehabilitación con pelota sufrió un dolor agudo en hueco popliteo derecho, cara posterior de rodilla. Se efectuó R.M.N., resonancia magnética nuclear, y se constató el desprendimiento de adherencias de la zona dadora del injerto, explicó en un comunicado el doctor Jorge Batista Gago, de 31 años, debió ser operado en octubre pasado de la ruptura de los ligamentos cruzado anterior y lateral medial, así como del menisco externo, tras lesionarse durante el encuentro entre Argentina contra Perú por las eliminatorias para Rusia. En ese momento se estimaba que su recuperación demandaría alrededor de siete meses. Sin embargo, con el nuevo percance, según Batista, experto en lesiones de rodilla, el centrocampista deberá suspender, transitoriamente, su actividad en campo hasta que la sintomatología permita retomar con los trabajos establecidos. Por esta razón, requerirá de más tiempo para rehabilitarse y poder volver a jugar, y surgen las dudas de si podrá participar en el Mundial de Rusia 2018, que empezará el 14 de junio y para el que el seleccionador, Jorge Sampaoli, le había abierto las puertas. Lo vi entrenar y batió un récord en cuanto a su recuperación, lo vi con ganas de jugar un Mundial, me parece un jugador muy respetado en el predio. Con su entusiasmo, merece ser analizado, dijo el pasado primero de marzo el director técnico.